El senador popular Cirilo Tirado denunció que la administración de Luis Fortunio transó una demanda contra tres empresas navieras por cuatro millones de dólares cuando perdió unos 500 millones de dólares. Tirado señaló que las empresas demandadas por el Estado donan dinero a la campaña de Pedro Pierluisi. El senador se refiere a la práctica que consiste en que tres empresas se pusieron de acuerdo secretamente para aumentar los precios de transporte de carga entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Dicho esquema le costó al pueblo puertorriqueño cerca de 500 millones, pero el gobierno transó una demanda contra las tres empresas navieras, Crowley, Horizon y Seastar, por solo cuatro millones. Se estima que en dos años a esta compañía le costaron al pueblo de Puerto Rico 500 millones de dólares. Esta compañía, el efecto que tuvo esta compañía, ese price fixing que realizaron, se traduce en un incremento anual en el costo de la vida de los puertorriqueños de aproximadamente un 4% de incremento en el costo de la vida. Las compañías se declararon culpables en el Tribunal Federal y fueron multadas por las autoridades federales. El Departamento de Justicia de Puerto Rico inició un pleito aquí mismo en Puerto Rico, en los tribunales locales, pero de la noche a la mañana, el pleito en Puerto Rico, a pesar de que se habían declarado culpables en el foro federal, el Departamento de Justicia decide transar este caso con Crowley, Horizon y Seastar. En la transacción lograron recuperar parte del dinero que perdió el país durante estos años, pero recuerden que en dos años se estimó en el gobierno federal que el costo de la vida incrementó 4% y que la pérdida fue de 500 millones de dólares. El Departamento de Justicia en Puerto Rico se conformó con 4 millones de dólares. Cirilo Tirado identificó a Pedro Pierluisi como uno de los políticos dentro de la administración de Fortunio que ha recibido constantemente donativos de parte de estas tres empresas. Hay que recordar que Pedro Pierluisi fue secretario de Justicia en Puerto Rico y que él sabe muy bien cómo operan este tipo de transacciones en el Departamento de Justicia. Y uno tiene que preguntarse y cuestionarse cómo de la noche a la mañana, cuando había recibido solamente 4.500 dólares de parte de intereses relacionados a esta compañía, de la noche a la mañana comienza a recibir donativos de parte de diversas compañías, todas que tienen que ver en una u otra forma con las tres compañías multadas, desde la transacción que se realizó hasta el día de hoy, Pierluisi se ha llevado en donativo sobre 28.500 dólares. Desde Puerta de Tierra, Alejandro Vila y José Ángel Cordero.